Disquesada. Son sanos y con paz, que son cosas que uno realmente espera. La vida nos va poniendo a cada uno de nosotros a veces arriba, a veces abajo, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Escuché una reflexión muy linda de un sacerdote, el padre Camilo, que decía que Dios a través de la naturaleza nos habla. Y dice que tanto es así que no siempre es de día y no siempre es de noche. Igual es nuestra vida como seres humanos, no siempre estamos bien, no todo puede estar bien. Y está bien no estar bien, suena demagógico, pero está bien no estar bien, o sea, no podemos siempre estar bien. Y es parte de la naturaleza, el ser humano pasar sus momentos difíciles, sus vacíos espirituales, sus luchas, sus batallas, sus incertidumbres. Todo esto es normal, pero tenemos que continuar. A veces al ser humano le avergüenza el decir que está pasando por un problema, cuando es parte de la naturaleza de la vida. Tener dificultades, tener derrotas, fracasar en algo, es que la palabra fracaso a la gente le suena, pero fracaso simplemente es no alcanzar algo, no alcanzar un objetivo, una meta. Sí, pero el problema del fracaso en sí no es el fracaso, es la forma como cada uno de nosotros manejemos el fracaso, o la derrota, o la pérdida, o la circunstancia adversa. Hay gente que se avergüenza cuando le pasa algo malo, bueno, es parte de no estar bien, es parte de la circunstancia del ser humano. Nos van a pasar cosas difíciles, pero usted no pierde valor, que eso es la parte fundamental en el fracaso, en la derrota, en la tristeza, en el desierto, en el momento del golpe, de la tormenta, de la tempestad. Es normal, pero el tema es cómo lo maneja usted. Aquí es la decisión de, ¿me quedo abrazando el problema, la derrota, la tristeza, o más bien abrazo la oportunidad que conlleva el hecho de levantarme y continuar? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy. ¿Usted se queda ahí abrazando la derrota, se queda haciéndole un monumento a la tristeza, o más bien dice, ok, voy a aprender de esto y voy a continuar? Me voy a levantar y voy a seguir para ser mejor, para sacar la mejor versión que pueda luego del fracaso, de la tristeza, de la derrota. No se sienta avergonzado porque le ha ido mal, no se sienta avergonzado porque perdió el trabajo o porque usted tal vez no tiene en sus cuentas bancarias la plata que a veces la sociedad nos llama a decir que esto es hombres y mujeres de éxito por el dinero, por el estatus. Usted no vale por eso, su dignidad de ser humano se la da Dios y se la da el ser precisamente eso, un ser humano. No siempre estamos bien y está bien no estar bien y reconocerlo y verbalizarlo y decirle, estoy pasando por un momento de dificultad pero sé que voy a seguir y estoy poniendo mi mejor versión para aprender de esto y continuar. Se vale estar mal, se vale sentirse mal, lo que no se vale es hacerle un monumento a eso y continuar sintiéndose mal. Un abrazo para cada uno de los que están pasando una dificultad, de los que han caído, los que están derrotados, de los que perdieron su trabajo, de los que están pasándola a palitos y con dificultad para salir adelante con su familia. Todo eso, de verdad, véanlo como una oportunidad y como un momento, pero hay que levantarse y continuar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Un abrazo para todos, bendiciones, 10 de la mañana con 4 minutos. Don Daniel Calvo está en el control principal, de verdad que sí cuesta, a la gente le da vergüenza decir, no la estoy pasando bien. Y lo digo sinceramente, a la gente le cuesta decir, no, no, fracasé, fracasé en este negocio, no me fue bien, me fue mal en algo, en mi relación de pareja o vieran que me equivoqué, cómo cuesta eso. Y como diría una canción de Martín Valverde, duele ser humilde para reconocer estas cosas, pero la grandeza del ser humano está en corregir y continuar. Un abrazo, verdad, con el cariño para todos ustedes, deseosos de que podamos continuar en esta lucha. Y recuerden que estamos a nombre de Liberty, ¿por qué? Porque fíjense, quiero contarles que vos también podés mostrarle al mundo tu talento. Unite a Liberty y firma un compromiso con vos mismo, con tus sueños, con tus metas, porque con Liberty el poder es tuyo. Liberty. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos cordiales. Y bueno, arrancamos con que la liga está en la final y es el gran favorito para ganar la Copa Centroamericana. Hola, Yasin, saludos, buenos días a Diego, a Freddy, a Pupo y a todas las personas que nos escuchan. Y agregando eso, pase lo que pase, hoy entre el CAI, el Independiente y el Real Estelí, allá en Panamá, pase lo que pase, transmisión Colombia, hecho sea de paso en horas de la noche, a la Juelen se cierra en casa esa final. Eso es importante decirlo. O sea, abrirá la serie de visitante contra el CAI en Panamá o contra el equipo del Estelí en Nicaragua y cierra en el Morera Sud. Así es. Y nada más por confirmar las fechas y horarios, pero a la Juelen se va a cerrar en casa. Dio un golpe de autoridad, Diego, ayer la liga ganando en medio de adversidad, de circunstancias complicadas y por fin, vamos a decir, ayer era una final. Diríamos que ya la liga pasó el trauma del tema de no ganar una final o todavía no le das esa validez. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos. Todo bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Usted tiene frío. Un toquicillo de frío, sí, amaneció de frío hoy. Yo creo que la liga supera una serie muy complicada que no solo hay que verla de ayer, sino es que fueron tres partidos contra el mismo rival. Complicado enfrentar en una semana a un rival que buscaba el mismo objetivo en dos platos diferentes, el campeonato nacional y el torneo de Centroamericana. Que creo que compitió en compás centroamericana herediano, pero creo que en el campeonato nacional... Sí, quedó debiendo. No fue para nada comparable el partido del sábado con el de ayer. Fue mucho mejor el de ayer. Qué increíble, ¿verdad? Más aguerrido de herediano y demás. Y era casi los mismos jugadores. Y era lo mismo. Solo que ayer se confirma que no es el arbitraje nacional el que está mal. En cualquier lado puede haber un mal arbitraje. Que hablaba Jafé a principios de semana acá, que el arbitraje mexicano y demás, yo creo que ayer... Horroroso. Fue un partido que se le fue de las manos por completo. De espanto. De Halloween. Increíble lo del arbitraje ayer. Sí, muy malo. Qué falta de categoría, qué falta de todo el árbitro principal. Totalmente. No era penal lo de Venegas. Creo que tuvo que haber expulsado a Moreira. Yo hubiera sacado también una roja a Farrón porque provocó a Moreira y le gritó de todo. Es que ahí se provocaron todos. Sí, sí, sí. Fue absurdo, fue absurdo. Al árbitro se le fue escapando de las manos todo el manejo del partido. Lo único que sí, no estoy de acuerdo, que veo algunos comentarios por ahí y viendo la jugada clara, me parece que Kamel no hace un doble toque. Nunca toca doblemente el balón en el penal. Sí, que fue un tema al final que estaban reclamando. Sí. El tema es que él se resbala. Yo veo las... por lo menos la toma del video no veo que hace un doble toque. No, no, no. Pasa muy cerca, pero nunca la toca. Yo creo que el árbitro sí va a haber expulsado a los dos. A Farrón, por lo que le dice a Moreira, y a Moreira por el pelotazo que le tira a Farrón. ¿Qué hubiese pasado si lo expulsa? ¿Que no juega la final? No, digo yo, ahí en ese momento. Ah, de... Usted sabe que yo me puse a pensar en eso. Freddy, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, Yacín. Mienta la cuchara porque ya lo están... Todo bien, Yacín. Un saludo para usted, para José, para Diego, para Pupi. Lo tienen en visto en doble check. Y para toda la audiencia de Colombia. Y aquí se abren dos panoramas, ¿verdad? El de la liga que se mete en final de torneo de Copa, final de Copa Centroamericana y está peleando el liderato. Y el de Herediano que ya quedó, perdió la Supercopa contra Zapriza, ya quedó eliminado el torneo de Copa y ahora también de la Copa Centroamericana. O sea, de cuatro perdió tres ya. Ya perdió tres. Solo le queda el campeonato nacional que está complicadísimo también. Ahora, la forma, la forma. El tema es que perder por penales no es lo mismo que terminen... En los dos torneos se fue por penales. Por eso. Entonces, a ver, ha estado cerca, Herediano. Ha estado cerca. Ayer perdió. Ayer compitió. Y ayer yo creo que lo mejor para la liga es que superaron adversidad. Porque ese 2-1 y ese penal de esa manera, porque no era penal, efectivamente, yo no sé dónde el árbitro vio mano de Johan Venegas. ¿No era que había vara en esos torneos? No, que eso es otra cosa con Kakáf Mal. Porque yo creo que desvalorizan un torneo donde... Fíjese, porque después ya venimos con los torneos del que viene... Y si tiene vara. A fuerza va a haber vara. De hecho, ya hubo vara aquí cuando jugó esa presa de Pumas. Ayer fácil, fácil. O sea, nosotros en Centroamérica significamos casi nada. Son muy poquitos para... ¿Verdad? Nos dan a sobras. Es muy feo decir eso. No, no. Yo diría que... Es una realidad. Tal vez nos ven feo. Nos ven eso como con desdén. Ayer fácil, fácil. El VAR hubiera aparecido cinco veces. Fácil, fácil. En el gol de Celso. Una. Sí, al principio. ¿Qué viste ahí? Incluso hay gente que está reclamando... Ahí hay falta. ...que Celso tiró la pierna para pegarse a Faerrón. Para mí ahí hay falta. No sé si para pegárselo al propio, pero sí para quitarse la marca de encima. El dos, la roja directa a Cedeño. ¿Verdad? Ahí podría haber metido... Sí, lo perdonó, pero al final terminó expulsado. Ahí el VAR hubiera llamado al silbatero. En el penal... ¿En qué momento? En la roja Cedeño, en el codazo, que era roja directa, en vez de la amarilla, ¿verdad? O el manotazo. La mano de Venegas, que no fue penal para nada. ¿Cuánto duró Cedeño? Diez minutos. Cinco del primer tiempo y cinco del segundo. Entró el 41 y se fue el 49. Por la lesión de Celso. Y se fue el 49. Y mejor hubieran jugado sin árbitro la noche. Todo se le fue de las manos al árbitro. Hubiera sido mejor. Bueno, lo que yo no entiendo es que después, en conferencia de prensa, Justin Campos dice... Eso me sorprendió. Que fue un buen... Bueno, no dijo un buen arbitraje, pero... La dirigencia del herediano no piensa lo mismo que Justin. No, no, no. Jafé debe estar bravísimo, molestísimo. Yo tengo una gran pregunta, Yacín. ¿Qué pregunta tienes, José? Si en semifinales se limpiaban las tarjetas. Porque si no se limpiaban, Alajuelense tiene muchos sancionados para la final por doble amarilla. ¿Por doble amarilla? Pero para el primer partido sería, sí. Sí. Uno es Gamboa, el otro es que... Pero sí son varios, pero... El primer partido puede definir mucho, Diego. Claro, porque de visita. Pero tendría que... Voy a buscar el reglamento para ver si en semifinales se limpiaban. Porque, por ejemplo... Pero tiene una planilla grande. Pero es que son bastantes amarillas, Yacín. Por ejemplo, el Esteli hoy juega sin Barrera, sin Bayron y sin Quijano, por ejemplo. Quiero este ejercicio antes de ir a la pausa. Voy a empezar por Diego. ¿Qué? Solo porque usted... No sé. Está bien, está bien. Solo porque sí. Porque estás a la izquierda, ¿no? O sea, no la lotería. Por lo que sea. Por esas facultades de José cuando habla del número que elige para comprar el acumulado. El destino, el destino. Que por cierto se va a mañana. 250 millones del acumulado. Para mañana. Y recuerda que comprando lotería y demás, usted participa también en los enteros. Y aplicándola en la app de JPS a su alcance. Diego, dame el hecho trascendental del partido de ayer. O sea, el hecho que usted dice. Este es el hecho que marcó el partido. El de Alajuela. El de Alajuela Herediano. El hecho que marcó el partido. Pero me está hablando en el hecho de qué, de que... Todo, todo. O sea, además te voy a dar un chance. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar dos o tres opciones. No importa. Dígame tres. Tres hechos que marcaron el partido de ayer. Está lindo, ¿verdad? El penal que le expitan a Alajuela Herediano. Ese es uno significativo. Inmensamente significativo. Que por cierto, de Rubio. O sea, la forma en cómo tira. Es un penal espectacular. Los dos iguales, ¿verdad? El mejor tirador. Increíble. O sea, de en serio. Yo por un momento hice una crítica muy fea. Yo dije, pero Elías, ¿por qué entregó el penal? Exacto. Si yo dije, Elías es el que tira. Lo tiró perfecto Rubio, me dejó callado. No hay nada que decir. Listo. ¿Puedo decir algo exagerado? Sí. Yo a Rubio sí lo convenzo para que se nacionalice. ¿En serio? ¿Qué edad tiene? Veintipico, voy a decirlo. Veintipico, José. Veintinueve puede tener. ¿Qué edad tomas exacto, José? Veintipico. Sí, voy a decirle. Veintinueve mañana. Sí, sí. Veintinueve mañana, pues no. Pero es que veintipico. ¿Qué es veintipico? Dey, no sabría decirlo. O sea, de verdad. Es como los números de él en lotería. Un margen muy amplio. Me llama el amigo suyo, el defensor suyo en redes sociales y ahorita me manda el carajo. Ah, ¿por qué estoy? Pero es que veintipico. ¿Cuánto es veintipico, Freddy? Veintiséis. ¿Quién es veintiséis? Es que veintipico es después de veinte y hasta antes de treinta. Eso es veintipico. Veintiséis. Le tengo otra respuesta. Pero ¿en serio? ¿Usted nacionalizaría Rubio? Sí, sí, para tenerlo ahí latente. No sé, José. Porque es que incluso, bueno, ya estuvo un santo desde hace tiempo. O sea, claro que dice nuestro común amigo Josué, que es a... Bueno, es que ya dijiste un hecho, está bien. Tengo otro. Dale, dale. La lesión de Celso. La lesión de Celso. Ok, yo no lo tengo entre los míos. Yo tengo uno. Freddy, Freddy. Bueno, adelante, Freddy. Espérate, José. Yo me quedo con los penales. Hay que tener un temple tremendo. O sea, para ustedes es el punto de... Los goles son amores. El hecho trascendental del juego es ese. Ok, usted dice que es... El penal de... Los penales, pero digo yo los que se han llegado en el medio y la lesión de Celso. ¿Usted dice que es los penales? Ese penal de Campbell. O sea, la forma de cobrarlo. Sí. El último. Sí. El minuto 92. Con todo ir el balón. Claro. ¿Usted qué dice? Que Farron no saludara a los jugadores. Ese es para usted un hecho. Para mí marcó mucho. ¿Por qué marcó en el partido? ¿Qué marca eso? Que a pitaz inicial ya estuvieran picados todo el mundo ahí. Para mí, Jacín, ya todo el mundo entró caliente. Más caliente de lo normal. Sí, esos partidos son más tóxicos. Posiblemente yo, digamos, en los pies de Farron yo lo entiendo. Yo hubiera tal vez actuado igual. No, pero esa relación, Farron a la Juelense, es más tóxica que tomarse un vaso de verdad, de veneno. Pero eso es eso. Bueno, pero José, entonces, ¿cuál es? Para mí marcó eso. Y que eso fue, Jacín, desde el minuto cero ya estaba muy picado todo el mundo. A mí me lo quita de una u otra manera, me lo quita Josué Quesada. Yo sí creo, digamos, yo marcaría tres aspectos fundamentales. Uno, el pésimo arbitraje. No esperé jamás un arbitraje tan malo. Uno. Que incide, ¿por qué? Porque usted me habla a mí del penal de Herediano. Sí, el penal, sí, pero ¿por qué es? Por el arbitraje. Por la equivocación del árbitro. Porque el árbitro se equivocó. Entonces, ¿qué marca más ahí, el árbitro o el penal? No, no, no. El árbitro. Entonces, uno, le voy a decir una cosa. Lo de Farrón es increíble. Yo no estoy de acuerdo con esa actitud. O sea, yo pienso que el fútbol es un canal para conducir valores y principios. Yo creo que él no hable la mano porque incluso Joel le extiende la mano y no la da. Él no le da la mano a ninguno. Porque Joel ni siquiera estuvo con él en Alajuelense. Pero te voy a marcar, voy a marcar el tema de los Farrón desde dos perspectivas. Una, no me gusta esa actitud. O sea, me parece que no es lleno de valores y principios. Pero le voy a decir la otra. Pero increíble el comportamiento de Farrón. O sea, el temple de Farrón. Qué pantalones tirar ese penal también. Oiga, no, no, no. Todo, todo. Todo. Yo pensé que lo iban a sacar. Pero todo el temple que tuvo en todo el partido y después la forma en cómo va y tírase. Yo posiblemente no lo hubiera puesto a tirar ese penal con todo el peso. Todo el estadio pasó los noventa y tantos minutos del partido y hasta el penal pasaron gritándole todo el partido. Y los jugadores de la liga también lo presionaron. Pero, le voy a decir una cosa. Para mí, lo de Farrón, o sea, así como digo que no está bien eso, porque no refleja valores ni nada. Pero también te voy a decir, ¿qué temple el de Farrón? Tuvo pantalones para tirar ese penal. O sea, de verdad. Sí, sí, sí. Yo no voy a decir si conscribieron tema de pantalones, porque al decir eso estás hablando. Yo diría más bien, yo le quitaría eso. Entiendo lo que quieres decir. El técnico toma la decisión primero de mantenerlo y mandarlo a tirar. Y le dieron el quinto penal. Que él vaya a tirar el quinto penal es mejor todavía. De hecho, Justin dijo, yo le dije que le iban a molestar todo el partido. Pero oiga, Josué, que le gusta. Josué, que esa... Mi amigo es picante. ¿Cómo? Mi amigo es picoso. Sí, sí, yo sé, pero le voy a decir una cosa. Sale con algo interesante. Dice, el hecho que marcó el partido es el héroe inesperado. Góndola. Así es. Sí, Góndola. Dice, épico, menospreciado, incluyendo por su propia afición, porque es cierto, y salvó la noche. Y cómo celebró el penal, casi como que si ya hubiera sido el gol, ¿verdad? Se fue. Es que tienes razón. Es que él ahí reflejó todo lo que siente. O sea, todo lo que siente. En un momento donde la afición de la liga estaba callada, Herediano tenía la pelota. Le voy a decir... ¿Quién fue el que hizo la falta? Y yo también... Axel Quiroz. Yo pondría un villano. Yo pondría un villano. ¿Quién? Yo tengo dudas de algo. Yo tengo un villano. Rocha. Ah, no, pero Rocha... Rocha es un villano. Sí, sí, chao. Yo lo escuché ayer diciendo una cosa, que si el partido se perdiera por culpa de... O sea, Rocha tenía mucha responsabilidad. ¿Escuchaste eso que dije? Sí, 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 yo lo escuché. Y faltaba para que terminara el partido. Es que estaba solo. Pero fíjese, o sea, es que te voy a decir una cosa, estaba solo Rocha, solo, que no entendí ese cambio. Ese que iba a dar a Luis Ronaldo. Sí, yo también. Ahora, pregunta. Yo logré ver el... Perdón, perdón. Pero el punto de Josué que sabe, bueno. Es un buen punto, Josué. Porque yo estaba saliendo del estadio y mientras estaban sentarme a ver el partido y demás, esa falta de penal, el segundo penal que pitan, el de Alajuelense, es cierto que no tenía que haber sido penal. Yo no pude verlo bien. Yo vi más penal, yo creo que sí falta, pero vi más penal en otras acciones que en esa. Esa era penal. O sea, yo hubiera pitado... Por la acción en sí, de la entrada, dice usted. Ah, sí, sí. Hubo otras. Le habían hecho un penal, para mí, a Joel, en otra acción. Mucho más penal que esa. Pero bueno, yo siento que el árbitro estaba tan malo, que el árbitro estaba esperando algo para decir, aquí me sobrepongo y compenso. Bueno, el mejor... Eso es lo que sentí yo. Resumen. El mejor arbitraje de los tres partidos fue el nacional, el del sábado. Porque el primero también se comieron un penal de Herediano en Tibás. No, los tres estuvieron mal. Y ayer... No, pero el sábado no fue tan terrible como el de ayer. Es que los tres incidieron en el resultado. Pero es que ayer, José, es que bárbaro. No, el de ayer, de verdad, no hubiera venido mejor. Y Walter López fue el peor de todos. El árbitro de ayer. No, no, fue terrible. Pero fíjese que fueron hechos que marcaron. Para mí, un hecho particularmente determinante es lo malo del árbitro. El árbitro fue malo para todos. Para todos fue malo. Y le voy a decir una cosa. Es el que marca a la mayoría. Porque si usted me dice que puede tener dudas con la falta, el agarronazo entre Farrón y Celso, ahí hay un primer punto. Dos, el penal que nunca existió. De Venegas. De Venegas. Nunca. La otra jugada que usted puede decir, el tema de la falta sobre el góndola. Eso no es. Y el otro hecho de la expulsión de Moreira y de Farrón. ¿Verdad? Yo de verdad me pregunto. Si a Moreira lo expulsaban, ¿quién atajaba? ¿A un jugador? Suponemos que un jugador, pero igual. Y si la metía a la liga, seguía. No, si la metía a la liga, ya se cagaba y no hubiera tenido que atajar. Pero buena pregunta. Y yo creo que también podría poner un poco y compartir con Josué que en alguna medida sí se equivocó Justin ayer. En el manejo final del partido se equivocó Justin. O sea, empezó a poner también mucho defensa que indiscutiblemente le dio como un respeto. Respiro a la liga también. ¿Metió a Keiner? Por ejemplo. Sí, metió a Keiner que estaba empolvado. ¿Mete a Rocha que no ha jugado nada y no mete a Luis Ronaldo Araya que tiene más gol que incluso Rocha? Que hace combinación buena con elías. Porque la idea era buena. Meter un hombre rápido, habilidoso, ¿verdad? Veloz. Porque le estaban ganando los duelos. Le estaban ganando los duelos a los defensores de la liga. Yo creo que la idea es buena, pero la decisión es mala de los cambios. Y creo que también hay otro hecho. La liga se está sacando. Y voy a decirlo antes, te diría la pausa ya. La liga se está sacando un poco ese resquemor de no ganar los partidos que tiene que ganar. Y de esta forma. Y de esta manera. Incluso sufriendo un poco. Porque también hay que saber sufrir. Un equipo grande sabe sufrir. Bueno, y no hemos hablado del otro partido, pero vamos a ir a la pausa. Vienen calientes ustedes. Tengo una muy fuerte. Si la liga queda campeón viene potencial meme. Fuerte meme viene. ¿Por qué? Porque ayer al Zapriza le pusieron una plaquita. Pero fíjate que usted en lugar de estar pensando. ¿En la liga ya está pensando en lo que los liguistas le van a poner los zapisistas? No, es que vea. Es que ayer a Zapriza le pusieron una plaquita. No, 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 no. Ayer a Zapriza le pusieron una de esas placas como cuando ganan algo que dice tercer lugar o segundo lugar. ¿Quién puso? La CONCACAF le pone una placa de esas, una valla. Al Zapriza. Y posaron que se ha clasificado. Ah, si la liga queda campeón potencial meme. Yo tengo dos preguntas bravas con eso, Yacín. Una, si nos estamos desperdiciando a Farrón por no estar en la selección nacional. Ah, no, no, no. Es una bomba de tiempo. No, no, no. No tiene ambiente, José. Por eso, por eso. O sea, no tiene ambiente, o sea, no me imagino que lo acepten. Y otro detalle también. Tenemos que recordar que la liga jugó 40 minutos con un hombre menos. Y se dañan expulsados. Ojo, ah. O sea, que eso incide en un partido de estos y después le cae el remate que hace John Jairo y el penal que se inventa el árbitro. O sea, la liga sufrió. Hubo momentos de sufrimiento y la liga lo sacó. Que fue una decisión correcta, pero tardía. Tenía años la liga, no jugar con 10. ¿Qué decisión correcta? La expulsión de Sedeño. Tenía que haberlo expulsado antes. Sí, sí, en el primer tiempo. Sí, sí, directo. No, no, no. Ese árbitro, de verdad. Se hubiera quedado en el camerino, viendo el partido. Pero quiero recordarles que hoy el bar y restaurante El Chalet tiene, con Ed Quesada, un espectacular cantante, tiene el último tributo a Queen del año. Recuerde que las centrales las puede comprar en smartticket.net. O también pueden adquirirlas a partir del WhatsApp para reservar el 653-8573. Ed Quesada hoy en concierto. Tributo a Queen es espectacular. En el bar y restaurante El Chalet pueden comprar las entradas en smartticket.net. Te invita a Teiza y recuerde, desde el tempranito pueden estar ahí, disfrutar de toda la gastronomía que es espectacular y un ambiente lindísimo. Parqueo bajo techo, amplio, con seguridad permanente, un ambiente lindísimo. Ed Quesada hoy en concierto en El Chalet. Tributo a Queen, comprar las entradas en smartticket.net. Ya me ponen aquí, luego el 3 de noviembre el dueto Alvin Rojas y Fer Monge. El dueto, esto es el 3 de noviembre que es, es viernes. Sí, señor, mañana. Es mañana. En Brujo Tropical, Manny Rojas, estará el 4, el 5 domingo, solo convertibles, espectacular. Y estará también, oígame, Vanessa González, el 9 de noviembre, una cantante muy buena para mí, lo mejor de la música plancha con Vanessa González en El Chalet, el día 9 de noviembre. Muy bien, qué buenos eventos, de verdad, de calidad, en apoyo a artistas nacionales de precisamente en el bar y restaurante El Chalet. Bueno, en fin, yo creo que ayer mal Justin Campos ganó la partida a Carevic con un hombre más y a pesar de que el árbitro influye, finalmente la liga se sobrepone y gana y bien su clasificación a la final. Pero usted me dijo al principio que si me convencía ya la liga por haber ganado el partido. Sí, sí, que si ya te convence. No. Todavía no. No, no, hay que levantar el título. Ese es el objetivo final y principal. Y ahora, dejo nada más aquí planteado algo. Ya es 24, dejo planteado algo. Lo de Zapriza contra el Estelí, que quedó fuera, fue un bache que ya logró superar. Porque ayer Zapriza ganó con fortaleza. Bueno, ¿por qué decís que no? Para mí no, para mí no. Es que Motagua... Porque clasificó a la CONCACAF por la vía menos pensada. Pero que también está válida. Pero el objetivo era ganar el campeonato. Sí, pero no, no, estoy de acuerdo. Pero fíjese que hoy en día el objetivo para esos clubes era primordial no clasificar. Total, total. Eso sería, eso sí, hubiese sido un fracaso mayúsculo. Pero la pregunta ya sin Diego fue que si Zapriza superó el bache. No fue que si... Sí, yo creo, vamos a ver, ya superó la etapa. Esa fue mi pregunta. Yo no estoy diciendo que eso no lo van a superar nunca, lo de haber perdido ahí. ¿Verdad que no? Eso no, evidentemente. No, y además, el partido que pierde contra Estelí luego se topa Herediano y mentalmente estaba muerto. Ahora más bien gana y va al clásico inspirado. O sea, es muy diferente el ambiente. Pero es lo que me pregunta Wilbur Rivera. Dice, ¿a quién le ganó Zapriza ayer? ¿Le ganó un equipo bueno que no está pasando un buen momento? No. Pero le voy a decir una cosa, los partidos son complicados. Le digo, ¿por qué? Porque tiene obligación de pasar. Tiene obligación de pasar, ¿sí? Y si no pasa, es un despido del técnico y todo lo demás. Bueno, igual hace menos de un mes, mes y medio, la liga le metió cinco. Con ese equipo Motagua y todo el mundo decía que la liga era un equipazo y que Motagua era un equipazo. Sí, porque sería lo mismo, ¿no? La liga también goleó al Motagua. Cinco uno. Y no se le puede quitar mérito de esa victoria. No, no. No se le puede quitar mérito a nadie. No se le puede quitar mérito a nadie. O sea, una victoria no se le puede quitar mérito. O sea, yo creo que no se le debe quitar mérito. Yo creo que el bache de Zapriza sí lo pasó ya, ¿verdad? Porque tiene varios partidos ganando y no ha perdido desde aquel partido contra Herediano. Viene ganando, viene empatando, viene jugando mejor con Mariano Torres en el medio campo que es indiscutiblemente el mejor jugador de Zapriza. Y yo creo que sí se va superando cada vez. A mí a Wilber Rivera no se le puede quitar mérito a una victoria. Por más mal que venga el equipo que sea. Pero regalaban, bueno, ya lo vamos a hablar, pero ese Motagua regalaba mucho espacio. Yo le dije a José ayer, marcando mal. Pero igual Motagua en el Morera. Defensivamente un desastre. Y así estaba conmigo en ese partido. El Motagua en el Morera estaba partido totalmente. Sí, sí, no, no. La Liga hizo cinco y Puebla hizo ocho. No es cierto que la Liga jugó con la banca en ese partido. Sí, metió cinco. Sí, sí. No, muy bien. Pero tampoco se le puede quitar mérito a la Liga por lo malo del Motagua. No, 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 para nada. Bien. El tema es clave. O sea, ¿estuvo Zapriza en un bache en ese momento? No tenía su equipo completo. En ese instante contra Estelizzi. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado? Con equipo completo, al 100%. Y voy a plantear algo nada más que me hizo gracia ayer. Ayer tiran la alineación del Zapriza. Y fueron como 200 y resto de mensajes en el post del Zapriza. ¿Verdad? Y ponen la alineación. Y bueno, aquello era una cosa, sobre todo contra Vladimir. Y luego, todo maravilloso. Todo perfecto. Todo le salió bien. O sea, como son los aficionados. O sea, a mí me hace gracia eso. 10.27. Recuerden, hoy Ed Quesada, smartticket.net. Compre las entradas porque se están yendo. De verdad, la gente las está comprando ya muy rápido. Todavía hay entradas, pero se les pueden terminar. En smartticket.net. Hoy Ed Quesada, tributo a Queen en el bar y restaurante El Chalet, en el Mall El Dorado, en Guadalupe. Y les quiero recordar que, ¿sabe qué? Va a ampliar un poco más de tiempo la gente de vehículos Honda, de FACO, en esta promoción para la compra de su vehículo. Recuerden que están en entrega ya, ¿verdad? En entrega inmediata. Además, tienen la revisión completa, digamos, pulir parabrisas, rótulas, suspensión. Todo eso está en promoción en FACO. ¿En dónde? En Alajuela, Curridabat, La Uruca, ahí. Y en Iberia tienen la sala de venta de vehículos Honda, distribuido por FACO desde 1969. Y dame un dato claro, José, antes de ir a la pausa. Dato claro, Yacín, claro que sí. Herediano quedó eliminado el torneo de Copa y Copa Centroamericana por penales invicto. O sea, no perdió. No perdió ni en Copa. En los 90 minutos no perdió. Ni en Copa ni en la Copa Centroamericana. Lo sacaron en penales en ambos torneos. Ya no hay entrada. Se vendieron en cuatro horas las entradas para el Clásico del Sábado. Y Sur Magnum Latex, 3.000 y 3.100 que están en oferta a 15.950. Y todos los productos de Sur, de la Tienda Sur, tienen una promo en el Instagram de Sur, de Tienda Sur, se llama Tienda Sur. Pueden ir, buscar ahí. Si han hecho una compra, pongan los seis últimos dígitos de su factura y quedan participando en cinco entradas dobles para ir al Clásico. Que ahorita es oro eso. No, es oro puro. Cinco entradas dobles, Tienda Sur, los cinco últimos dígitos de su factura de compra. Diferentes productos de la Tienda Sur y pueden participar en esta gran promo de Sur. Servicio completo de viajes es Mundo Viajes. Por experiencia, categoría, por ética, recuerden, 2241-1425 de Mundo Viajes. Combate aire acondicionado para tres pasajeros, camiones Fordland, para lo que sea, con todo respaldo del Grupo Q. Y te dicen, son terminales y entregas internacionales. SSA, no solamente somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado carga y asesoría general. Llámenos al 4052-8260-DTEISA. Crear obras maestras, lo dice Diego. ¿Con qué? Con el Xiaomi 13T. A mí no me ha llegado. ¿No le ha llegado? Me tienen... Abandonado. Pero en el abandono total. Puede ser el regalo de Navidad. Lo diría José José, me has echado al olvido. Has dejado de amarme. Qué duro. No me quiere. Y ya... Aida, Aida. Aida, no me quiere. Yo no sé qué pasó. No, dicen que el mío viene completo, viene recargado. Que es el combo que están vendiendo, ¿sabías? Es el del teléfono, el Xiaomi 13T, con el reloj que es espectacular. Y los audífonos. Ahí está bien el combo. Con cancelación de sonido. Yo espero que eso venga para mí, ¿no? Triple combo de Navidad a Navidad. Triple combo. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, eso lo están vendiendo. ¿Dónde están vendiendo el Xiaomi 13T? Con todas estas espectacular características. En Goyo, Monge, Curaçao, Verdugo, Liberty, String Tech, Roes, Copelesca y en Electro Lema. Un saludo a Edgar Brenes de AIA. Claro que te recordamos, Edgar, como no te vas a recordar. Si sos parte de todo el grupo también de periodistas y demás que trabajaste mucho tiempo en deportes. Un abrazo a Edgar Brenes. Participa de los sorteos semanales de enteros de sorteos extraordinarios del corto navideño. Solo tienes que activar al menos dos fracciones de Lotería Nacional del corto navideño en la app JPS a su alcance. Y si activan números altos, recibís más bonificaciones. Inicio de activaciones desde el 2 de octubre. Participa, son 100 ganadores. Entonces, recuerde, se pueden ganar esos premios. Y hoy, José, no, hoy no. Mañana. Mañana. 250 millones. Sí, señor. Del acumulado. ¿Qué número lleva, José? Ya sin el 34. ¿3, 4? ¿Por qué cambió? No, ese fue el que... Sí mismo, sí. No, no, no. Siempre lo cambio. No tengo número fijo. Si los suma y los multiplica por 7 y los divide entre 45 años, le va a dar ese número. Era un número que tenía... Que le van a caer encima. Lo van a cancelar. Yo decía, yo decía. No, no, era un número... 34, está bonito. ¿Usted, Freddy? 34, digo, José. 94. Entonces, lo más de vos posible. ¿Usted? El 20. El 20. ¿Usted sigue con el 20? Yo sigo con el 20. ¿Quién era el 21, Arturo? Arturo, sí. Y yo, vea, no digan que no se los dije. El 51. 5-1. 5-1. Vamos a la pausa. Recuerden, estamos aquí en Colombia en nuestro Encuentro Deportivo. Encuentro Deportivo. Activa dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del Gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones, 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Teiza, terminales y entregas internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 40-52-82-60. Me pongo en modo random, sin ningún motivo. No tengo un plan, pero sí un objetivo. Sin ningún atraso me paso, porque me paso. Me paso, porque me paso. Claro, triplica mi saldo de por vida. Además, 30 días de WhatsApp gratis y 10 días de redes sociales ilimitadas. Sin ningún atraso me paso, porque me paso, porque me paso. Con el internet más rápido de Costa Rica. Siempre te damos más. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones. Más información en claro.cr. La pasta es nutritiva y deliciosa, pero aún mejor si es pasta Roma. La podés conseguir en más de 40 tipos diferentes, desde pasta corta, larga y hasta en especialidades. En Pastas Roma no limitamos tu imaginación para preparar los más deliciosos platillos. Para que cuando pensés en pastas, pensés en Pastas Roma. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma, nutrición al alcance de tu mano. Coma, coma, Pastas Roma. Coma, coma, Pastas Roma. Coyete su sala, comedor o habitación a un nivel que nunca imaginó. Con la línea de revestimientos texturizados Coral de Sur. Con más de 3.000 colores a escoger o mezclar. Y si prefiere texturas, sílica, cuarzo, veneciano o granito serán su opción. Para esos detalles atrevidos, Deco Finish. Disponible en 11 acabados de vibrantes colores. Con los revestimientos y acabados texturizados Coral de Sur, llevará su casa a otra dimensión. Disponibles en cadena de tienda Sur y distribuidores autorizados. Hacer que sea el mundo de soluciones Sur. Cuando te unís al Liberty, firmás un compromiso con vos. Con tu sueño de conocer el mundo y comértelo. Ve a expresarte como sos. Con Liberty, el poder es tuyo. Únete llamando al 1693 o en libertycr.com. Liberty. Activa dos fracciones del gordo navideño en la app JPS su alcance. Para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones, 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. El nuevo Xiaomi 13T es la esencia de tu obra maestra. Captura tus momentos favoritos con la cámara de 50 megapíxeles y Xiaomi Pro Focus. Sin perder el enfoque en la escena. Que detecta automáticamente sujetos incluidos, rostros humanos, animales, plantas, alimentos y más. Haciendo que cada imagen tenga una calidad extraordinaria. La cámara del Xiaomi 13T logrará identificar con precisión diferentes tipos de fotos para componer y corregir la estética. Lo que ayudará a capturar fácilmente obras maestras artísticas. De venta en Goyo, Monge, Curacao, Verdugo, Liberty, Streamtext, Roes, Coopelesca y Electrolima. Gana con la quiniela de invierno al activar fracciones de lotería nacional o popular en la app. Son dos sorteos mensuales de 100 premios en efectivo y 100 enteros del gordo navideño. Entre quienes logren 12 aciertos en los meses de octubre y noviembre. Y un sorteo final con los aciertos acumulados. Son 358 premios en efectivo. Inicio de pronósticos, domingo primero de octubre. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. En Liberty, más que televisión, internet o telefonía, lo que te damos es poder. El poder de conectar más con quienes amas, emprender o compartir tus aventuras desde cualquier lugar. Con Liberty, el poder es tuyo. Liberty. Me pongo en modo random, sin ningún motivo. No tengo un plan, pero sí un objetivo. Sin ningún atraso me paso, porque me paso. Me paso porque me paso. Claro triplica mi saldo de por vida. Además, 30 días de WhatsApp gratis y 10 días de redes sociales ilimitadas. Sin ningún atraso me paso, porque me paso. Me paso porque me paso. Con el internet más rápido de Costa Rica. Siempre te damos más. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones. Más información en claro.cr. Recetas con pasta de Roma hay miles de miles. Y todas ellas tienen el toque mágico de quien las prepara. Puede ser con corbatines, plumas, lasaña, espagueti, cabello de ángel, en fin. Roma te ofrece más de 40 tipos diferentes de pastas para preparar la receta que más te gusta. Pasta de Roma, deliciosas y nutritivas. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pasta de Roma, nutrición al alcance de tu mano. Encuentro deportivo con Yacín Quesada Araya. 22 años aquí en Colombia. Continuamos. Aquí en Colombia es 32. Ya terminaron los comerciales. Oigan, cuidado. Estábamos recordando que unas cosas... Ayer Campbell celebró como Bellingham, como Cristiano. Como Cristiano, todos juntos. Cuatro en uno esa. Claro. Lo que hizo aquí estoy yo es el estilo Cristiano. Noticias que me confirman. Celso no estará en el Clásico. Va a estar semana y media mínimo fuera. Sí, para sacarlo de cambio y en un partido tan importante sí tuvo que haberse una lesión. ¿Fuera la Celé entonces también? Sí, semana y media no. Si le da chance no. Sí, sí, sí llega. Porque 16. Bueno, es que vivan... Primero usted está partiendo de que lo tienen considerado. Bueno, es que vivas no lo ha tenido considerado. Ese es el problema, ¿verdad? Pero ve que lindo, José. Tira algo. Y yo le respondo que no. Y después ya se pone del lado mío, José. Entonces... Yo, digamos, Yacín, como Bran no está... Yo lo que te digo es, primero, no sé si estaba... No sé si estaría convocado. Ojo, tengo mis dudas de que iban a convocar a Celso. Tengo mis dudas. Pero ahora, pues, semana y media sí todavía. Si el partido es el 16 y el 20. Yo pensaría que se lo iban a convocar porque Bran está lesionado. Guzmán está lesionado. Yostin Salas perdió la titularía en esa prisa. Entonces, por ahí iba. Sí, sí. Y está haciéndolo bien Celso Borges también con su equipo. Pero es una baja sensible para la Liga de cara al sábado que es el Clásico Nacional. ¿Barrante los 90 minutos o también va a Cedeño? ¿Usted pondría a Cedeño, Yacín? Ah, sí, claro. Ah, sí. ¿Con barrantes o sí? El mejor marcador que tiene la Liga, si quiere, en alguna medida, controlar un poco. El que mejor, es mal, se lo voy a decir así. El que mejor puede controlar, topando un poco a Mariano, es Cedeño. O sea, porque los demás es que no son marcadores. ¿Cuál es el volante 5 que tiene la Liga? El Chacón. El Chacón está lesionado. Barrantes es el único que le queda. Es que Cedeño llegó a llenar ese vacío de Chacón. El perro de trabajo. ¿Sabe quién es el más perjudicado de todo? Alex López. Ah, sí, total. Alex López es el último en la lista ahorita. Sin embargo, es un buen jugador. O sea, en el momento que la Liga necesite empujar arriba. Y le hace mucho gol a Zaprisa, Alex López. Bueno, yo creo que ya tocamos, básicamente, tocamos bastante. Y me diste el dato claro, pero habían otros datos claros también. Bueno, es que hay muchos. A ver, uno es lo de Justin, que ya perdió de cuatro torneos, perdió posibilidades de ir a tres. Pero cumple un objetivo importante, que es clasificar a la Liga de Campeones. Eso no estuvo en ninguna discusión. Mira la sonrisa. Perdió Supercopa, perdió Torneo Centroamericano y perdió el Torneo de Copa. Le queda solo el Torneo Nacional. Igual que Cartaginés, perdió la Recopa, perdió el Torneo Centroamericano y perdió el Torneo de Copa. Ah, bueno, Jessen, y el dato claro más importante para que todos los manudos hagan bulla en el trabajo y saquen pecho, es que Alajuelense es el único equipo tico que puede ganar el triplete, que está vivo en los tres torneos. Eso es cierto. Es el único. Y yo creo que es el candidato desde el principio también. Yo sí creo que para la Liga, en la circunstancia que se dio todo ayer, esa clasificación a la final es bravísima. Y lo voy a decir aquí, respetando mucho al CAI y respetando mucho al Estelí. La Liga es amplio, favorito a ganar la Copa Centroamericana contra cualquiera de los dos. Y cierra en casa. Ayer la Liga, más que un pase que sea una final, yo voy a decirlo, digno, Gordiano, ayer, bastante digno. Creo que quien pierde el partido ayer fue el técnico. Y Rocha. Sí, 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 es que ese Rocha entregó. Alan Cruz, Freddy, tampoco entró tan bien, ¿verdad? Sí, tampoco. No, a mí sí me gustó. ¿Sí le gustó? Alan, sí, el error no estuvo ahí. El cambio de Alan fue bueno. Tengo dos villanos de la semana. ¿Rocha? Yo al árbitro, ayer. Bueno, es que ese árbitro, más que un villano, ya eso es un... Para mí ese árbitro deberían descartarlo. Si hubiese una cárcel futbolística, el hombre ya estaría ahí. Bueno, tampoco es que tiene tanto recorrido en México, ¿verdad? No, 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 está terrible. Pero el otro villano, ¿sabes a quién pongo yo? Marcel. También se comió una con Cartagena. Ah, pero lo estás hablando entre la semana, claro. Sí, sí, de la semana. Marcel y Rocha, los dos villanos. Bueno, pero la Marcel está más fuerte que la Rocha. Yo podría agregar también a Axel Quiroz. Ese penal fue infantil también con Gómez. Sí, pero es que también usted puede poner a... ¿Cómo se llama el que perdió el penal ayer? A... A Sulto. A Sulto. A Sulto. Marcel y Rocha. Rocha. Lo de Rocha es terrible. Los dos pudieron cambiar el destino de sus tipos. Es que le digo una cosa y Rocha lo tuvo dos veces. Dos veces tuvo Rocha ayer. Por eso digo que el cambio es malo. El cambio fue malo. Si a final de temporada en Herediano, Olimpia, en extranjeros, no se pregunten quién sería el primero. Del torneo, este torneo, de la Copa Centroamericana, si tienes que sacar un villano, ¿a quién pones? ¿De ese torneo? A Marcel. Digo, de los equipos ticos, por decirlo así. Es que Marcel, sí, vea, aparte de que vota el penal, votó esa jugada clara. Y Rocha también. Oye, es cierto, se me olvidó la que la levanta. Sí, sí, sí. Es cierto. Era más clara que la de Rocha. Porque era... Creo que Marcel Yacin. Sí, es que la que tuvo solo, solo, solo para levantarla la mandó Dey. No, no, no. ¿Y el héroe pones como... Como dice Josué Quesada, pones a Góndola? El héroe. Góndola. Es que Dey, es una jugada puntual, sí. Ahí cambia todo. Creo que sí, creo que Góndola es el héroe en ese momento. Sí, la figura. Sí, 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 sí. Salva ahí el momento. Salva el momento. ¿Por esa Joel? Le pongo a Joel. Joel, sí, por los penales. Sí. Porque la falta se le pueden hacer a cualquiera. Cuando yo vi que yo le iba a tirar el quinto penal, yo iba a apagar el tele. ¿Por qué? Era muy fácil. Es que cuando falla penal nunca... Ah, ok, porque estás convencido que lo va a hacer. Cuando falla penal... Pero te digo, miren, más que los penales, ustedes se están quedando... No solo por los penales. Con todo respeto, muchachos. Se están quedando en la periferia. Se están quedando en la superficialidad. Se están quedando en el maquillaje. Se están... ¿Por qué? Porque lo de Joel no es solamente que haya metido los penales. Porque igual, vea que usted acaba de decir que ya por uno dice, lo da por un hecho, que Joel lo va a hacer. No, es que han visto el carácter de Joel. Han visto cómo mete al público. El equilibrio de Joel. Esa es la parte. Le voy a decir una cosa. Para eso era la inversión, ¿verdad? Es lo que necesitaba la liga. Sacó la billetera para comprar lo que necesitaba un jugador así. Yo creo que la liga está obligada para... Bueno, para convencerme a mí y no ser los demás. Mínimo ganar dos de las tres finales que tiene. ¿Y hago la llamada de atención del día? Adelante. Yo. No, voy a hacer... Voy a hacer... Iba a hacer una llamada de atención. Voy a hacer tres llamadas de atención. Ah, bueno. Una... Ah, bueno, dice... Que sea bueno, ¿qué significa? No, no, que ya... Se fueron tres. Dave, ¿cuántos días? ¿Sólo quiere que haga una, Freddy? Pues en el caso. No, no, no. Vino esa, ¿eh? Vino esa reacción de Freddy. Bueno, ahí. Soy pendiente, soy pendiente. Oiga. No, yo no le creo eso, que está pendiente, pero bueno. Una llamada de atención para Carevic. Ayer hubo un momento que perdió la cabeza Carevic. Perdió la cabeza. Bueno, y... Lo había perdido en la final... Cuando sacó a Mora, ¿no? No, perdió la cabeza en el aspecto... Ah, ok. Temperamental. Temperamental. Ok, ok. ¿Se encajó? Sí, porque creo que hasta lo dieron a haber expulsado. Ahí lo vi. Perdió la cabeza Carevic. Y se lesionó. La segunda llamada de atención, para Moreira. A Moreira lo pudieron haber expulsado ayer. Creo que ya el tema estaba finito, porque solo faltaba un penal, que era el que cobraba, digamos, Joel. Pues si lo hubieran incluso, a Moreira lo hubieran expulsado, el tema es que si la serie hubiera seguido, lo hubieran tenido que poner a... ¿Qué hubieran tenido que hacer? Y no sé, ¿quién tapaba ahí después? ¿Cómo hace? ¿Hay cambio? ¿Qué pasa? Alexis Gamboa. Pregunto. O sea, reglamentariamente, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que si hay una opción de ventana de cambio, se puede hacer, pero yo creo que ya bien lo se había agotado, ¿verdad? Es una buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado si expulsan a Moreira? Que lo dieron a haber expulsado. Sí, sí. Igual a Farrón. Y la otra llamada de atención es a Farrón. O sea, entiendo. O sea, tiene temperamento. Farrón se mantuvo. Es increíble. Hasta lo del penal, qué control. O sea, increíble. Pero también creo que tal vez esa actitud es la que a veces le ayuda a unas cosas sí, pero a otras cosas no. Sin temor a equivocarme, con la mentalidad de Farrón, con todo lo que hemos visto futbolísticamente y mentalmente hablando de él, podría estar siendo legionario en este momento donde le dé la gana, pero la cabeza lo ha matado y por eso se tuvo que devolver. Creo que el temperamento de Farrón le ha cerrado puertas. Le ha cerrado puertas de selección, le ha cerrado puertas de legionario, le ha cerrado puertas de buenas ofertas. Incluso recordemos que en algún momento el Zapriza lo anduvo buscando cuando estaba como legionario en Noruega. Yo creo que su cabeza lo ha llevado a lugares impensados y lo tiene en lugares también impensados. Sí, bueno, llegan los dos fortalecidos. No estamos hablando mucho del partido de Zapriza porque Zapriza lo despachó rápido y era la obligación del Zapriza. Minuto. Despachar al equipo del Motagua como lo hizo, contundentemente, sin apelación alguna, pese a las críticas del planteamiento de Vladimir, al final terminó dándole la razón. Fidel como cinco, aquí da la razón a Vladimir. Y Sinclair como qué, como un diez es. Es un diez, pero ya ha jugado ahí. Y viste que la jugada del gol nace en una muy buena acción de él mismo también. La jugada que termina él. Nunca ha sido nueve, dijo Vladimir en conferencia. Bueno, Sinclair en la zona mixta dice que él cuando hizo ligas menores jugaba como un diez. Las entradas se vendieron en cuatro horas, clásico lleno, total. La liga llega inmensamente fortalecido, inmensamente fortalecido y Zapriza llega fortalecido también. Le digo una cosa, el gol, bueno, ayer José estaba en el estadio conmigo y el primer gol, mucha gente, muchas veces uno piensa que un golazo es un remate larga distancia y que desbarata la red y demás. El primer gol de Zapriza es un golazo por la jugada que forman. Colectivamente hablando. ¿Cuántos pasos? Son como once, doce pasos. Sí, colectivamente hablando el gol está muy bien armado. Se nota que es una jugada ensayadísima. Ayer en la televisión de Colombia preguntaban, y yo metí la cuchara ahí, en el partido de Zapriza-Motagua, y Fidel de cinco, ¿lo dejarían? Mi respuesta es contundente. Mientras Zapriza gane, pues sí. Y mientras Guzmán esté fuera. Y mientras Guzmán, yo creo que llega a solventar un tema. Porque lo de Fidel es muy bueno marcando, toma muy buenas decisiones, tiene mucha calma, le da mucho equilibrio, y esos trazos que hace, pasos largos y cortos de Fidel, le da una enorme salida. Entonces Zapriza libera a un jugador que está metido atrás, lo adelanta un poco más, y le permite tener más participación en el partido. También depende mucho de la presión que el rival le ponga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el domingo San Carlos puso contra las cuerdas a Zapriza un rato. Ayer Motagua nunca fue el rival para poder hacer... No siempre va a funcionar. Es un gran detalle. Yo creo que con un poquito más de presión... Hay que ver cómo funcionaría. Creo que pueden complicarle mucho a Fidel. Yo creo que el momento perfecto para medir a Zapriza, si recuperó la confianza, si está bien los movimientos de Vladimir y demás, es el sábado contra un rival que le va a poner la peor prueba de todas. No, contra el rival más calificado. Es la prueba más dura, Zapriza. Están uno y dos por un punto de diferencia. Totalmente. ¿Cuál es el rival más calificado? La Liga. ¿Quién es el favorito? ¿Cómo? ¿Quién es el favorito? En este momento están muy parejos. A Zapriza le sirve el empate, ¿verdad? ¿Quién es el favorito? Yo pongo el favorito a la Liga. Para mí también, la Liga es el favorito. Yo pongo el favorito a la Liga. Sí, porque la Liga es que el momento que está viviendo es... Yo me baso en datos. Pongo a Zapriza favorito. Sí. Bueno, es normal. Hay poca diferencia entre los dos. Están igualados. Es lo rico de esto. Para todas esas personas que andan buscando vehículos, vayan a darse una vuelta a cualquier sucursal de Chevrolet. De Figo salen con el test drive agendado. Tienen sedanes y también SUV. El SUV. Oh, my God. Y pick-ups de los que no van a querer bajarse. Se lo garantizo. Vayan a las agencias de Chevrolet en el país. Recetas. Hay miles. Y el sabor con el toque mágico de quienes las preparan es único. Pasta Roma le ofrece más de 40 tipos de pastas. Tornillitos, corbatitas, caracolitos, espagueti. Recuerden que tienen pasta gluten free. Recuerden. Recuerden que hay pastas gluten free también. Coma, coma. Coma pasta Roma de 1961. Somos parte de la alimentación de tu familia. Nutrición al alcance de tu mano. Vamos a consejos y venimos al cierre. Estamos aquí en Colombia en nuestro Encuentro Deportivo. Encuentro Deportivo. Sin perder el enfoque en la escena que detecta automáticamente sujetos incluidos, rostros humanos, animales, plantas, alimentos y más. Haciendo que cada imagen tenga una calidad extraordinaria. La cámara del Xiaomi 13T logrará identificar con precisión diferentes tipos de fotos para componer y corregir la estética. Lo que ayudará a capturar fácilmente obras maestras artísticas. De venta en Goyo, Monge, Curaçao, Vertugo, Liberty, Stringtex, Roes, Coopelesca y Electrolima. Activa dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del Gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Cuando te unís al Liberty firmás un compromiso con vos. Con tu sueño de conocer el mundo y comértelo. De expresarte como sos. Con Liberty el poder es tuyo. Unite llamando al 1693 o en libertycr.com Liberty. Para gustos los colores dice el dicho. Y si de color se trata, Sur es su marca de confianza. Con más de 55 años en el mercado y más de 3,000 colores a escoger en varias líneas y marcas de pintura. Para interiores y exteriores. Sur es la empresa que desde siempre ha logrado darle ese toque único de color y calidad a sus espacios. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Hacer que sea el mundo de soluciones Sur en cadena de tiendas Sur y distribuidores autorizados. Activa dos fracciones del gordo navideño en la AJPS su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Me pongo en modo random sin ningún motivo. No tengo un plan pero sí un objetivo. Sin ningún atraso me paso porque me paso. Me paso porque me paso. Claro triplica mi saldo de por vida. Además 30 días de WhatsApp gratis y 10 días de redes sociales ilimitadas. Sin ningún atraso me paso porque me paso. Me paso porque me paso. Con el internet más rápido de Costa Rica. Siempre te damos más. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr. Teisa, Terminales y Entregas Internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 4052-8260. Encuentro Deportivo con Yacín Quesada Araya. 22 años aquí en Colombia. Bien, nos vamos señores. ¿Algo más rápidamente? Ayer metió gol Kenneth Vargas. Su primero en Europa. Hertz of Midlodian de Escocia. 1-0 ganó con el único gol de Vargas. Me parece que va a ser pieza de la selección. Ese es el dato claro. Claro, recuerde que estamos hablando de Claro y Claro triplica mi saldo de por vida. Sin ningún atraso me paso porque me paso. Claro que sí. Y nos vamos recordándoles en el chalet hoy. Ed Quesada, tributo a Queen. Entradas por SmartTicket.net. No se pierdan el espectáculo. Va a ser maravilloso a partir de las 8 en el barrio Restaurante El Chalet. En el Mall Dorado en Guadalupe. En SmartTicket.net. Te invito a Teiza. Gracias, Pupi. Gracias, muchachos. Muy bien. Hoy todos, gracias. Bendiciones. Ya viene Cuentas Claras. Está Carmencita aquí en Colombia. Bendiciones. Gana con la guiniela de invierno al activar fracciones de Lotería Nacional o Popular en la app. Son dos sorteos mensuales de 100 premios en efectivo y 100 enteros del gordo navideño, entre quienes logren 12 aciertos en los meses de octubre y noviembre. Y un sorteo final con los aciertos acumulados. Son 358 premios en efectivo. Inicio de pronósticos, domingo primero de octubre. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Aprovechó el Maxi Black. Pantalla LED Samsung Smart TV 4K 43 pulgadas, 199.500 colones.